Una jornada de reflexión realizaron fiscales y funcionarios de la Fiscalía a nivel nacional, por lo que la región de Magallanes no estuvo exenta, tal como lo señala la fiscal Alejandra Aguibara. Se reitera la petición nuestra de que apoyen el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Un proyecto que básicamente implica un aumento de votación para poder dar cumplimiento a los requerimientos de nuestro proceso y en definitiva va a mejorar a la comunidad. Agregó la fiscal que la sobrecarga de trabajo es de casi 2.000 casos por fiscal con su equipo de trabajo, además de nuevas leyes que se han incorporado desde el inicio de la reforma procesal penal hasta la fecha, que no estaban considerados, por lo que se sienten sobrepasados. Por su parte, el presidente de los funcionarios de la Fiscalía, Mauricio Gómez, indicó que el intendente luego de recibirlos les entregó su apoyo. Dijo que nos iba a apoyar, que iba a visitar la Fiscalía, los invitamos hoy día a que vaya a la Fiscalía, que conozca la realidad y le vuelvo a repetir y lo vamos a decir siempre, tenemos un servicio de excelencia, no queremos perder ese servicio de excelencia y además no estamos pidiendo aumento de sueldo, estamos pidiendo aumento de votación. Gómez agregó que el presidente Piñera debe cumplir con su palabra, ya que la Fiscalía está colapsada, agregando las nuevas causas como la violencia intrafamiliar o la responsabilidad penal adolescente, modificación en la justicia militar, por lo que temen que los funcionarios dejen estos puestos de trabajo por uno del sector privado.